Música Integrantes del partido de la revolución democrática protestaron este mediodía frente al palacio de gobierno en Toluca para exigir a las autoridades estatales transparencia y equidad en la distribución de recursos a los municipios ya que aseguran, los que son gobernados por este partido político no han tenido los mismos recursos de parte del gobierno estatal Hasta este momento no se ha bajado recursos a ninguno de los municipios del PRD son 11 municipios, esto desde luego nos preocupa porque nos parece que hay una discriminación hacia los gobiernos semanales del PRD Autoridades de este instituto político, acompañados de alcaldes PRDistas, solicitaron a las autoridades un diálogo para conocer la situación de esta falta de recursos, ya que aseguran, los más afectados son los habitantes de los distintos municipios mexiquenses El recurso que actualmente dispone el programa de gasto de inversión sectorial es arriba de 4 mil millones de pesos Desde luego nosotros exigimos lo que corresponde a los gobiernos emanados del PRD y hablamos por lo menos de arriba de 400 millones de pesos Los inconformes bloquearon durante algunas horas la calle de Lerdo frente al palacio de gobierno Por su parte el gobierno estatal informó que ya han sido propuestas la integración de mesas de diálogo para atender las peticiones de la sociedad mexiquense